Villahermosa, Tabasco El objetivo principal es dar seguimiento puntual a la capacitación electoral a través de las evaluaciones que se realizarán por medios electrónicos, con la finalidad de garantizar la calidad de la capacitación de los a los vocales de las juntas electorales distritales y municipales, auxiliares, supervisores y capacitadores y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral del próximo 1 de julio del presente año, en el que los tabasqueños habremos de elegir al gobernador del estado de Tabasco, a los diputados de la 61 legislatura y presidentes municipales y regidores.